Otro incendio presuntamente provocado se registró en la ciudad de Nogales, en el sector El Greco. Esto fue durante el pasado fin de semana. Ayer domingo, en donde una gran cantidad de hectáreas fueron consumidas por el fuego. Había, pues aparte de la maleza, basura y neumáticos. Y esto dificultó más aún el trabajo de los elementos del cuerpo de bomberos. Esto es al lado oriente del boulevard El Greco, muy cercano a las instalaciones del DIF municipal. Elementos del cuerpo de bomberos realizaron fuego controlado en diferentes sectores para poder unir las llamas que venían desde el lado oriente. Se dio aviso de que una persona fue visto horas antes en las mediaciones del cerro y fue señalado como el presunto responsable, pero no se logró la captura de este sujeto. Aquí están las imágenes. Una fuerte contaminación se presentó el día de ayer domingo después de este incendio en una zona conurbada sobre el boulevard El Greco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!